Este, este es un mensaje con claros ejemplos para que Enrique Peña, para que Felipe Calderón, para que Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y demás ratas que saquean hora tras hora, día tras día y mes tras mes al pueblo de México, aprecien y tomen nota. Miren bien, asómense, vean a los millones de venezolanos llorando a un héroe, a un político, a un caudillo, a un estratega, a un verdadero líder. No me queda más que preguntar cuándo o quién ha visto estas filas, tras el féretro de Díaz Ordaz, o del Jolopo, el presidente que dijo que defendería el peso como perro. ¿Cuándo o quién ha visto tal cantidad de hombres y mujeres, sollozando tras una carroza fúnebre con tal fervor? ¿Ciertamente, tampoco detrás del paladín mocho de la renovación moral Miguel de la Madrid? ¿Cuándo o quién ha visto en México tal participación de líderes de Estado de todos los confines del mundo para despedir a un hombre, como sucede hoy con Hugo Chávez? Queda claro que unos nacen para triunfar, para dejar plasmado su nombre en la historia con letras de oro. ¿Y otros? Bueno, otros simplemente nacieron para que su nombre sea escrito en alguna letrina y no precisamente con letras de oro. Gracias por ver el video.